En una sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la OEA declara ilegítimo el nuevo periodo de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Además, hacen un llamamiento para la realización de nuevas elecciones con todas las garantías para un proceso transparente. Detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 extensiones y una ausencia, fue aprobado en la Organización de Estados Americanos la resolución en la que se acuerda no reconocer la legitimidad del nuevo mandato del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y piden que se realicen elecciones transparentes que sean observadas a nivel nacional e internacional. No reconocer la legitimidad del periodo del régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero del 2019. Urgir a todos los estados miembros a invitar a los observadores permanentes de la OEA a adoptar de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático venezolano. La sesión extraordinaria para este jueves fue solicitada por las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú, quienes esperaban que el documento fuese respaldado por consenso, pero al no llegar a acuerdo se realizó la votación. Los resultados nos determinan que entonces queda aprobado el proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela, contenido en el documento CPE barra DOC 5464 barra 19 revisado 2. La embajadora de Argentina lamentó la crisis migratoria que ha causado la falta de alimentos y medicina en Venezuela, por lo que solicitó se aplique la Carta Democrática Interamericana a la nación sudamericana. La crisis en Venezuela desafía la agenda regional. Según la Organización Internacional para las Migraciones, hay 2.400.000 millones de venezolanos en la región, los cuales se han visto obligados a abandonar su país a causa de una situación política, económica y humanitaria que afecta gravemente los derechos humanos. Los países de la región no somos indiferentes frente al sufrimiento de un pueblo hermano y hemos redoblado los esfuerzos para hacer frente a esta dramática situación. En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, la Argentina sostiene la necesidad de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana. El gobierno de Paraguay, por su parte, según dio a conocer su embajadora ante la OEA, ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela tras la investidura del mandatario. No reconocemos la legitimidad del mandato que asume el régimen de Nicolás Maduro a partir de la fecha. El presidente de la República, don Mario Abdo Benítez, anunció hace minutos la ruptura de las relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro y ordenó el cierre de nuestra embajada y el retiro del personal diplomático de Caracas. Los representantes de los países que votaron a favor de la resolución para Venezuela dicen que apoyan la decisión del Grupo de Lima que el pasado 4 de enero determinó no reconocer el mandato de Nicolás Maduro por considerar que las elecciones celebradas el pasado 20 de mayo carecen de legitimidad, según se lee en el documento publicado por el organismo, que también ha optado negar el ingreso del presidente venezolano de sus familiares y funcionarios. María Esther Ordóñez, Acción 10.